¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y como bien estáis viendo en pantalla Y en el título del vídeo, hoy amigos y amigas Vengo a jugar En este caso con la MX4 De Alibi, que la verdad que Ha sido, bueno, ha sido bastante nerfeada Sinceramente en este último parche Que hemos tenido en el juego, donde ha entrado Pues el cambio de Mozi, el cambio de Castle, el cambio de Kazkan, el cambio De Orich, el cambio de Clash De Melushi, todo eso lo tendréis Por el canal, y de hecho lo tenéis ya por el canal La gran mayoría, pero Ahora sí que sí, esta es Mi primera partida, de manera Oficial, de hecho no, es la primera partida Yo probé este arma en los Tenical T-Server Pero nunca antes había jugado una partida Con este arma, así que amigos y amigas Hoy os traigo mi primera partida Con el gran nerfeu que le han hecho A este arma, que para, bueno Acordándome del retroceso Que probé en los episodios de prueba De Ubi, si realmente la opinión que tenía Es que se habían cargado el arma por completo Básicamente, así que lo que vamos a hacer Va a ser comprobarlo Eh, por esta, con esta pared, ¿no? Tipo, eh, ¿con qué pared lo podemos comprobar? Gente, algo Ah, bueno, perfecto Melo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy jugando con Melo, gente! ¡No me lo puedo creer, tío! Estará grabando el pavo, lo que sea Y yo también, ¿no? Porque esta es mi primera partida Que estoy jugando y demás Y... ¡Vaya tela, tío! Y no se me escucha del juego No se me escucha del juego, tío Lo tengo mirado Bueno, gente, vamos a probarlo Venga, va Este retroceso Sinceramente es una auténtica locura Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Y sinceramente, pues, se nota bastante ¿Vale? Mirad esto Es una auténtica locura El retroceso que tiene Esta... Este arma, ¿no? Y el que tenía antes Que era nulo, prácticamente, ¿no? Así que... Amigos, ¿sabías? Lo que vamos a hacer Va a ser comprobarlo Eh... Hay un pavo aquí Un señor aquí, diría Ok Vamos a aguantar aquí un segundo A ver... A ver si pasa lo que sea Muy rando, ¿ves? No me puedo creer Que literalmente Sin hablar Y sin hacer nada Estoy junto a Caramelo Jugando una partida ¡Ja, ja, ja! Que me he puesto ahora Pues eso Es la primera partida Que estoy jugando del día, gente Muerta, Sofía Ok Ahora ajusto la cámara, por cierto No me peguéis, gente Vale Lo hago ya Dame un segundo ¡Ja, ja, ja! Es que literalmente Me acabo de buchar Y todo para ponerme A grabar, tío ¡Ja, ja, ja! No se me escucha No se me escucha el micro, tío Dentro del juego Te he jugado ¡Ja, ja, ja! Puto vuelo No puede ser Qué coincidencia, macho Ahí está, arriba Ok Bala Muerta ¡No! La tenía aquí ya en ciervo Ha avanzado Buena, buena ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer esto, gente Te lo juro que no está nada Hablado ni nada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer Tengo bug Tengo Tengo Bug El micro ¡Ja, ja, ja! ¡Lava! Te lo digo ¡Lava! Te lo digo ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer Aparte Aparte Le escucho súper alto Yo lo entiendo De verdad ¡Ja, ja! Vaya tela Gente, pues bueno A ver El arma ha cambiado bastante ¿Vale? Mira, me deja cambiarlo Perfecto El arma ha cambiado bastante Esto es súper improvisado Lo juro que no voy a hacer Ningún corte Bueno, el arma ha cambiado bastante Sí que es cierto Que no tiene un retroceso Tan agresivo Como el que yo probé En los servidores de prueba Muchos de vosotros me dijisteis Cuando probé la P.D. Erroni Y jugué por primera vez En este caso Con la P.D. Erroni Que se iba tanto Tenía un retroceso Tan agresivo como tal Porque estaba jugando Con empuñadora de ángulo Y tenía razón Puede ser por eso Por lo cual El arma Se moviese tanto En su momento ¿No? Pero sé que es cierto Que a la P.D. Erroni Se le nota bastante El retroceso Que le han subido Vamos Comparándolo con Con el del servidor de prueba Por así decir Lo que había antes ¿No? Así que la verdad Que es una locura Pero sé que es cierto Que este se nota Y este Se nota bastante Además La verdad Pero bueno Vamos a verlo Quiero comprobarlo Sinceramente Este es el retroceso De normal Que tiene el arma Mirad que auténtica Locura Y vamos a intentar Controlarlo ¿Vale? A una distancia Pues lejana Uff A ver Tampoco penséis Que se mueve muchísimo Quiero decir Se mueve mucho ¿Vale? Se mueve mucho Porque se mueve muchísimo Pero sí que es cierto Que Eh No se mueve tanto Como pensaba Lo puedes controlar A una cierta distancia Lo puedes controlar A una cierta distancia Así que Oye No está tan mal Como yo pensaba Pero Sí que creo que este arma Va a perder muchísimo ¿Por qué? Dame un segundo Vale Porque Alibi Es un personaje Que a día de hoy No se utiliza Prácticamente nada Pues claro Si A eso le sumas Aquí literalmente Han nerfeado el arma Bastante El único arma buena Que tiene en este caso Alibi Que es la MX4 La nerfean Vale Aquí también tenemos uno Tenemos uno también Roja ¿Vale? Vale ¿Es un play Cha? No Y me mata La Sofía abajo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente La ha amado Bueno Lo he visto todo No puede ser Gente Bueno Pues lo que os digo Tipo Sí que es cierto Que Sí que es cierto Que no se nota Tanto el retroceso Como lo notaba yo En los Tengal T-Server En los servidores De prueba y tal Pero Se nota Se nota Y yo creo que el arma Va a perder bastante Sinceramente Va a perder bastante ¿Por qué? Porque Alibi como tal Es un personaje Que como he dicho antes No se utiliza tanto Pues claro Si tú a eso le sumas A que literalmente Han nerfeado El mejor arma Que tiene en este caso Este personaje Pues está complicado Quiero que me dejéis abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? En base a este pequeño nerf Que han hecho el AMX4 ¿Qué os parece este nerfeo? Si realmente pensáis que Se va a utilizar Muy poco ahora Este personaje Una vez recibido este nerfeo O pensáis que se va a seguir Utilizando Pues como siempre ¿No? Se va a seguir utilizando En muy poquitas ocasiones Pero tampoco va a ser Nada Que cambie mucho Por así decirlo ¿No? Me molesta La verdad que no sea Una partida muy Muy frenética y tal Me molesta que no haya hecho Mucho en esta ronda Pero igualmente Yo que sé Por la gracia Y que me haya encontrado Con Melo Pues por la puta cara Para que veáis Y os hagáis una idea Y la poca gente Que hay jugando Porque esto es una partida Rápida en el mapa de Villa Y por la putísima cara Sin hablar nada Me ha emparejado Con Melo Así que sí gente Como digo Literalmente Bastante Bastante Interesante Curioso Que me haya encontrado Con Melo Aquí por la puta cara Aquí por la puta cara ¿No? Pero bueno Simplemente eso Yo que sé Por lo menos Hablamos un poquito Del arma Hemos comprobado El retroceso Que tiene en el juego normal No está mal tampoco Buen Buen bait Nada Está jugando No sé por qué juega así La verdad No entiendo por qué juega así Pero bueno Vamos a pasar directamente Con la ronda chavales Y vamos a cerrar ya esta partida Vamos allá Y Oh no creo ¿Eres tú? ¿Eres el de verdad? No me lo puedo creer Tío He hecho un corte y tal Para meterme en todo esto Pero escúchame Bro Literalmente nada Me he metido rápido Para grabar una partida Con la MX4 La Lib y tal Y tío No puede ser que Me haya encontrado contigo Por la puta cara Literalmente ¿Es tu primera partida también? Eh Sí, la primera partida ¿Y la estabas grabando algo o no? Sí, ¿no? No, no, yo estoy en directo Estoy aquí Ah, que estás en directo Sí, sí No puede ser La primera vez chilling No lo puedo creer Te veo por el chat Hostia, digo Si es de fucking real Por lo tanto a 0.9 No lo puedo creer Bueno, pues yo voy a seguir Grabando esto ahora Adelante, palote Yo amo a tus pies Lo que sea Hostia, tú Vamos allá, gente Venga, vamos Ahora estamos con Melo En Discord Que me he venido con él Bueno, esto es impresionante Sí, soy Lava, tú Vamos a intentar ya cerrar La partida del tiro Y vale Porque ya lo que hemos visto Ya lo hemos visto Así que lo que queríamos ver Ya lo hemos visto Vamos a entrar por aquí Melo Vamos a entrar por arriba Déjate Vamos a matar a Saruni Ok Saruni está en closet Muerta 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 Ojo Tú primero Vale Vale Dale ¿Ves esto para ese? Sí Hostia Un alquilo, ¿vale? Morro Vale Estoy de info Vale, no tengo ni posibilidad Tú copia está droneando Y te va a dar lentito Está arriba todavía Está arriba todavía A ver, sí, ¿ya? No, bro What the fuck, hermano Están los dos en roja No puede ser, tío OMG OMG Qué mala suerte Tío Cómo no le he matado Cómo no le he matado A la Thunderbird, tío Me ha salido apuntando A mí ya del tiri Qué pena, tío No le he pegado cabeza Bueno, pues F, chavales Te lo diría Pablo Te lo diría Pablo Pero no quiero Que sintas mal, tío Pues F, pues nada Pues vamos a estar Rosado en ataques Y ya ¿Para qué? Me vas a ir pillando Para los que quedan en el convento Claro, ya está Me cago dentro, ¿sabes? No, vamos Bueno, venga, vamos allá Voy a pegar ti Voy a pegar ti Me cago, hombre Tienes una abajo cortando, Pablo Sí, al principio te lo veías De Marcela a la Twitch ¿Supir me mata a mi jota o qué? ¿Mala? ¿Mala? ¿Lo ha visto? ¿Vale? ¿Lo ha visto? Voy, lo ha visto Que se le escapa ¿Dónde está? ¿Dónde está, Melo? Eh, escalera 1 Escalera 1 Escalera 1 Ya está, que entra a puto, bro ¿Qué tal a puto? Go plan, go plan No, es que no me he funcionado, amigo Vale, vale Go plan, guys Espete, que te funciona el secreto, tú Vamos, amigo Se ve que tiene que estar uno cortando, tío Miro drones Vale, tengo solo 90 Bainetista, el Fuce Ni idea, ¿eh? Pues principal, tío, que ser El Cerax está en línea infuncionando Yung Ah, ese estaba abajo Se ve que estaba cortando abajo ¿Atrás? Sí, atrás Lojano No lo sé Está llegando tiros para ahí Te va a meter el Wanta, amigo Pícame Un, dos, otra Mira dónde se me ha puesto esta Es que Es que Es que para darle Es que para darle Y luego una pelín y ni perdón Ni polla Hostia, estaba el pavo aquí a la izquierda, brother No, 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 no Casi se lía Uy, 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 uy Horito Nice, amigos Venga, otra ruseando Ah, bueno, ya de fiencias Pues bueno, pues me pillo a la Libi Lo que no he dicho en la segunda ronda Lo hago en esta Vamos allá Si, te has sacado un gameplay Que te cagas en la primera No, en la primera ronda Decente En la segunda No, no, sí Ay, me la pillas tú Bueno, perfecto Dámela 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 Vaya puto Vaya puto Vaya puto Escucha, vente fuera Vente fuera conmigo Vente fuera conmigo Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Por la puerta Por las escaleras de principales Y todo eso A ver si Si viene por ahí alguien ¿Sabes? Vale Vale Me parece bien Palotas Pues vamos Pues vamos allá Tú me has estado escuchando, ¿no? Yo sí Y me has lamentado al principio Un poco los oídos Te tenía muy alto, la verdad Yo digo No puede ser Porque ha empezado la partida Y veo que Escucho todo, tío Me he quedado así Un poco Un poco parado La gente habrá visto un corte Y te lo juro que digo No puede ser Y Tauro, digo No puede ser Que sea el caramelo Tío, de verdad Te digo Me da cuenta porque has hablado Si no no me voy a dar cuenta Te lo juro No, tío Yo me da cuenta Desde que has empezado Le dije personaje Digo No Sí, sí A mí me ha pasado mismo Te lo juro Ahora voy a poner esto Por aquí Esto por acá Que empiece el show Y yo me voy a quedar aquí Por el biblio y todo eso A ver si oyen por aquí Por el principal, tío Creo que antes ha venido por Roja Por atrás Pero bueno ¿Has probado la MX4 tú? ¿Melo? Sí Y te digo Se nota mucho, ¿no? Igual que ha pedido Ronnie, ¿eh? O sea, me parece un cambio que tampoco es... ¡No! Ya va, que va Madre mía, el mapa Con la cual, de hecho ya tengo los vídeos grabados de todo Sí Pues a mí la MX4, tío, no me gusta el retroceso que le han puesto ahora Pero sí, es una mini, nada Le han puesto un retroceso en las primeras balas Luego ya No sé yo, ¿eh? No sé yo, tío Yo la siento como muy diferente ¿Dónde están? Arriba, ya hay Hay un drone Voy a hacer como que no estoy ahí, ¿vale? Vale Voy a hacer como que no estoy ahí Sí, porque me estaba droneando Ahí viene Vale, hago como que droneo Me bailías tú, ¿verdad? Sí El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¿Tienes detrás, no, Pablo? No El Pablo se ha quedado ahí, no entra Me voy Está para arriba, tío Espérate, lo va a entrar a este, ¿no? ¿Puedo meterlo por aquí? Sí, dispara, dispara, dispara Se ha ido Puto pelele, bro No hay nadie No hay para arriba O sea, me ha visto Eso es arriba, ¿verdad? Ha entrado ¡Eh! Abajo, un melo Eh, voy arriba ya, ¿eh? Sí A ver, tío Ha entrado el sledge por... Por cocina, tú Voy yo mirando a nadie, ¿vale? A ver que lo pario Vale Nah, no me puedo quedar aquí a mirar a este, vamos, ¿eh? Tira aquí la cone Morda Bueno, a ver que lo tenéis Miro, camarada, un segundillo Vale Eh... Tiene sledge por ciervo, ¿vale? Ok Vale, pues ciervo y... Y ventana ¿De hecho, Tato, lo tienes? Vale ¡Aaah! ¡Sí, señor! Nice Pues a ver, yo sé que es cierto que no estoy contento con la MX-4 Con el nerfeo que le han hecho, la verdad Porque si Alivia es un personaje que se utiliza poco Ahora se va a utilizar menos Así que nada, GG Melo Sinceramente, pura coincidencia Esto no estaba ni pactado ni nada El juego es así No hay gente jugando Y nos ha encontrado Somos 10 y los 10 estamos aquí Así que nada, GG y tú De hecho, Pablo no ha dicho Pero somos dos colegas O sea, esto es una personalizada ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Totalmente pactado ¡Aaah!